en la telenovela minas de pasión en avances el tigre se enfrenta al propio leonardo y sebastián también se une al tigre cuando a estar atacando ambos a leonardo pero realmente tiene la culpa por los pecados y crímenes de roberta más adelante sara también se enfrenta a sebastián pero él la confronta sobre las mentiras que ella dice sobre su embarazo sólo hasta que ella lo cachetea y no va a permitirle acusar a nadie así tengan pruebas finalmente vemos que aleida si tenía una herencia y mucho dinero con el cual contar pero ella decide que la mejor forma de usarlo no es alejarse del pueblo sino que deben derrotar a roberta para poder liberar a todos sus habitantes y en especial a los mineros de las injusticias de roberta también vemos que en ese lugar ahora le llamarán centro de operaciones y va a comenzar la venganza y la caída de roberta pero qué pasaría si todo ese dinero no fuera suficiente para derrotar a roberta déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo